¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Se han dado cuenta la cantidad de informaciones que les están llegando. Yo se las advertí a todos ustedes cuando comenzó esta enfermedad y este amigo invisible. Les dije, los laboratorios de guerra, los laboratorios psicológicos están más activos que nunca a nivel nacional e internacional. Cada cual busca sus intereses y es dominar tu mente. Dominar tu manera de pensar, meterte contenidos fraudulentos todos los días como un goteo permanente hasta lograr el quiebre y hasta lograr que tú te posiciones hacia su factor sobre todas las cosas. Es un trabajo de inteligencia y es un trabajo de penetración diariamente con distintos portales, portales que los crean de un día para otro, montan las noticias falsas. La mayoría se lo he venido diciendo, la distribuyen a distintos canales a través de robot, la ponen a viralizarse porque saben y encuentran la manera de cómo hacerlo. Tienen muchísima gente trabajando y una vez viralizada te llega. Si eres de alguna plataforma te la van a posicionar para que tú la veas y le des credibilidad. Te vas a meter al video, al audio, a la foto, a lo que sea y te van a convencer de que esa es la realidad cuando es mentira. La única forma de que tú tengas para no contener este virus de la desinformación es rechazando y confirmando todas las informaciones. El que te envíe información falsa tienes que ya colocarlo en una lista negra y comenzar a seguir medios profesionales, periodistas profesionales que no estén ligados a ideologías, ni a partidos, ni que estén por un interés crematístico. Te pongo la información nosotros en nuestro canal, allí en el medio y tú luego vas a decidir. Fíjate esta noticia. Maduro hace pocos días, hace pocos días, dijo esto con relación a Colombia. Le ofreció dos máquinas para el despistaje del amigo invisible. Vamos a escuchar. En estos días una crisis muy importante porque se quedó sin máquinas. Solo Colombia tiene una máquina y yo ofrecí a nombre del pueblo de Venezuela dos máquinas para Colombia y aquí las tengo. Dos máquinas totalmente nuevas de paquete para el pueblo de Colombia. A pesar de todo lo que hace Iván Duque contra Venezuela, aquí está el presidente Iván Duque. Y el gobierno bolivariano y solidario de Venezuela manda estas dos máquinas para nuestro hermano pueblo de Colombia para que más nunca se queden ustedes sus pruebas diagnósticas. Aquí están. Mañana se le va a entregar al gobierno de Colombia. Estas máquinas estaban listas e inicialmente se dio la información a través de medios colombianos y venezolanos que se había dispuesto del avión presidencial para la entrega de estas máquinas. ¿Qué sucedió a última hora? No se sabe. Pero el presidente Iván Duque rechazó las máquinas. ¿Por qué? Y esto dijo la vicepresidenta quien dio la información prácticamente en primicia. Estos fueron los argumentos. Inaudita la respuesta del presidente a través de las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. Nosotros seguiremos insistiendo en la inaudita coordinación sanitaria, epidemiológica, la salud y bienestar de ambos pueblos demanda máxima responsabilidad. El presidente colombiano dijo lo siguiente en torno al tema. Y a lo largo de los últimos tres o cuatro años han sido millones de venezolanos que han salido del país. 1.7 millones han llegado a Colombia. Otro tanto han llegado a Ecuador, a Perú, a Chile. El presidente no se refirió directamente al rechazo de las dos máquinas porque siente que es un tema muy peliagudo en esta situación extrema. Colombia tiene una máquina que fue reparada y ha solicitado a Europa y a China nuevas máquinas. Pero qué es lo que está sucediendo en Europa en la actualidad y en todos los puertos o en los aeropuertos de distintos países donde hacen escala estos vuelos que traen insumos médicos del enemigo invisible que lo están pirateando. Lo están pirateando es que se están quedando. Turquía se ha quedado con insumos de España, de Italia. China ha mandado insumos a Canadá y el país más poderoso se lo ha quedado. Han mandado igualmente, han comprado, están comprando in situ. Alemania hoy denunciaba que el país más poderoso compraba mascarillas tres veces más el valor. Es decir, hay una rebatinha mundial por los insumos porque hay una escasez. Ojalá China y cualquier otro gobierno pueda enviar estas máquinas a Colombia sin que sean tasajeadas, sin que sean robadas o pirateadas o que se queden en algunos de estos países. Tanto es así que España compró cuatro millones de mascarillas y cuando llegó a Lyon, un puerto francés, le quitaron dos millones de mascarillas y le dieron dos millones más. Y el presidente Macron dijo que estamos en guerra y todo vale porque estos insumos los necesitamos para nuestro pueblo. ¿Pudiera pasar esto con Colombia? No se sabe. Pero quien sí dijo que estaba dispuesto a recibir la ayuda de Venezuela fue el gobernador de Cali diciendo lo siguiente. La pandemia traerá miles de muertos, pero todavía tengo la esperanza de que nosotros podamos hacer encerramientos, cordones sanitarios, sobre la manera como se manifiesta en la salud. Tenemos encerrado y fatal y siempre adelantar una acción preve, darlas el diagnóstico. Si el gobierno nacional no la quiere recibir, eso es un problema, pero a mí me llegaría y me vendría perfecto. Y esa máquina me puede llegar acá y me puede posibilitar a... Otro que pidieron, que pidió estas máquinas, fue el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que ya ustedes saben todas las calamidades que tiene ese pueblo en los actuales momentos por el enemigo invisible. Y Correa le dijo a la vicepresidenta de Venezuela lo siguiente, por favor, envíalas a Ecuador, las necesitamos urgentemente, dado el rechazo que ha tenido el gobierno colombiano. Pero ¿por qué Iván Duque las rechaza? ¿Por qué? Hay teorías en la cual están diciendo que, número uno, que se trata de una extorsión de Maduro. Número dos, que se trata de una propaganda de Maduro. Pero verdaderamente el argumento sólido que está pesando en este rechazo es la línea hacia el país más poderoso. Mantener la misma línea que tiene, por ejemplo, todos los países de la región, gran parte de los países de la región. Por ejemplo, Estados Unidos manda sus flotas cargadas de misiles a las cuencas del Caribe, al frente de Venezuela, a unas 20 millas náuticas. Y fue apoyado por 22 de los 32 países del hemisferio. Esa es una línea. Duque está en esa línea. Y también hay que decir lo siguiente. La otra línea de apoyo a esta, de que todo lo que venga de Venezuela no puedes apoyar nada. Porque entonces me estarías traicionando a la línea que tiene Estados Unidos, que tiene el país más poderoso en este momento. Que es apretar y ahorcar a Venezuela por cualquier vía, aún en estas circunstancias excepcionales del combate del enemigo invisible. Que más o menos lo están combatiendo casi 190 países de 210 que hay en la organización. Que hay en la organización de las Naciones Unidas. Pero donde si no hay rechazo de parte de Colombia es a darle espacio a los militares del país más poderoso a pocos kilómetros de la frontera. Allí vemos como ellos se entrenan, hacen rapel, hacen operaciones encubiertas, preparando lo que pudiera ser más adelante una incursión armada en nuestro país. ¿Por qué para el caso de salvar vidas, de prevenir, no se toma la ayuda y si para el caso de invasión, matanzas, muertes, destrucción, si se toma la ayuda del gobierno más poderoso? Ese es el dilema que tiene el presidente de Estados Unidos y es el dilema que yo quiero plantearle a todos ustedes en este video. ¿Por qué creen ustedes que Iván Duque, el presidente del vecino país, rechaza la ayuda de dos máquinas que son prioritarias para la detección del enemigo invisible lo más rápido posible? ¿Y por qué acepta ser cabeza de playa, ser patrocinante de una invasión a un pueblo vecino? ¿A un país vecino como el venezolano? Déjame todas tus consideraciones. ¿Crees que se trata de una extorsión de Maduro? ¿Crees que se trata de elementos para permear propaganda en estos momentos? ¿O crees que se trata efectivamente de buena fe porque previniendo al enemigo invisible allá al lado de la frontera también lo estás haciendo aquí en el país? Dame todas tus consideraciones, tus puntos de vista para seguir analizando este complejo tema. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.